Un buen ibérico para mí significa alegría. No podría vivir sin los ibéricos. Mira lo que voy a comer yo, jamón de yendo. He estado muchos meses sin comerlo. Si no, te juro que no comería. Por supuesto, siempre hay ibéricos en el jet. Mira la gente esta con lo poco que come y lo gorda que está. ¿Cuál es tu secreto? Comer ibéricos todo el rato. Este está muy bueno. Prueba si te cabe en el otro carrillo. Quedan 20 minutos para llegar a Incaíra. Te da tiempo a terminar. Come rápido, corre. Como la subas, uno. Con chorizo, dos. Como sin miedo y con placer. Y me sorprende que a día de hoy la gente se siga extrañando a la hora de verme comer. ¿Te has ventilado el plato de lomo? Es hora. Vamos por las cinco. O sea, tú no respiras, ¿no? Entre lomo y lomo. Es de mala educación dejar comida en el plato. No es mi caso.